¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Este día me da mucho gusto el poder iniciar este programa de Letras al Viento saludando a una persona que fue sobreviviente del holocausto. Me refiero a esta segunda guerra mundial en uno de estos centros de concentración terribles que hubo. Y me refiero precisamente a Bronislav Zayber, que publica su libro. Mi nombre es Bron. Muy buen día. Bienvenido, Bron. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Quisiera que por favor nos platicara acerca de qué lo llevó, qué lo motivó a escribir sus memorias. Bueno, desde hace mucho tiempo tenía yo la idea de poner en papel lo que tenía yo en recuerdos. Pero por una cosa o la otra no lo hacía. Finalmente me decidí de hacerlo y escribirlo por dos razones. Uno, porque yo creo que es importante que la gente conozca lo que ha pasado y que dentro de lo posible traten de evitar que vuelva a pasar. Y segundo, quería dejarle a mis hijos, nietos y hoy día ya a mis nietos, escrito todo lo que yo pasé en mi juventud para que por lo menos conocieran el origen, los raíces de donde vienen. Claro. ¿Cuándo? ¿Cuándo usted queda preso en este centro de concentración, Bron? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo es que usted llega a este centro de concentración? ¿A qué edad tenía? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuándo empezó? Yo tenía seis años y cuando terminó tenía yo once. O sea, pasé cinco años de mi niñez encerado en un gueto. ¿Y qué es lo que usted le diría? Ya ven que actualmente tenemos este conflicto entre Rusia y Ucrania. Se ha llegado a hablar de una guerra nuclear, la posibilidad. ¿Cuál es el mensaje que usted daría ante esta circunstancia mundial otra vez? Bueno, el mensaje que yo podría dar basado en lo que yo pasé es tratar por todos los medios posibles evitar un enfrentamiento bélico otra vez. Y como siempre, o por lo menos los últimos eventos en la historia han pasado en Europa Central, Colonia, Checoslovaquia, Alemania. Y ahorita otra vez está pasando en la misma región, lo de Ucrania y Rusia. Entonces, yo no sé cómo ni quién es, pero alguna fuerza quizá internacional o diplomacia que intervenga para que para eso, antes de eso se vuelva otra guerra mundial. Claro. Bronny, usted llega a nuestro país más o menos en 1960. Para usted, ¿qué significó llegar a México después de estas tan crueles experiencias de su niñez? ¿Qué le dejó esa experiencia? ¿Cómo vio usted su futuro? Y sobre todo en el haberse establecido en un país, en un país latinoamericano. Bueno, originalmente, la transición de un país europeo a un país latinoamericano fue bastante difícil. Originalmente, después de salir de Polonia con mis padres y mi hermano, fuimos a vivir a Venezuela. Y ahí, pues, conocí un poco lo que es la vida de América Latina. Posteriormente, llegué a México, pero ya no era yo tan... tan ignorante del idioma ni de las costumbres. Y ya me fue un poco más fácil que originalmente en Venezuela. Pero en ambos casos, tanto en Venezuela al principio o después en México, me ayudó mucho la gente. O sea, la gente que fui conociendo y amigos que fui haciendo. Y me ayudaron mucho en la transición y conocer las nuevas costumbres de mi nuevo país, que hoy día es México. ¿Cómo ha sido su vida aquí, en México? Pues yo creo que yo diría que bien. Estoy muy contento de la vida que llevé. No tuve problemas mayores de ninguna índole. Me pude aclimatizar al país, a las costumbres. Quizás no a todas, quizás no conozco todas, pero sí fui adaptándome lo mejor posible y estaba contento con el tipo de vida que llevaba y que sigo llevando. Con una familia que me imagino que deja con hijos, con nietos, que estarán orgullosos de que usted saque esta publicación, que mi nombre es Groni, atreviéndose a contar estas memorias que han de ser dolorosas, amargas. Pues sí, sí son memorias muy amargas, muy dolorosas, pero yo siempre tenía la intención de sacarlos y poner en el papel para mis descendientes y cualquier otra persona que pudiera leerlo y que supiera y que entendiera qué es lo que puede pasar si vuelve a suceder algo similar. De estas memorias que usted nos comparte en su publicación, ¿cuál nos podría en este momento mencionar que para usted sea como una memoria, un suceso clave en lo que después usted decide hacer con su vida? Bueno, me enseñó estos años que pasé de niño. Me enseñaron lo terrible que puede ser la discriminación, el odio de un ser humano a otro y la forma de tratar de aprovechar una superior fuerza para dominar a la gente que no podía oponerse, no tenía la fuerza para oponerse y que los maltrataban y los dejaban como seres humanos, pero inferiores. Yo no considero ni creo que existen razas superiores ni razas inferiores ni que todos los seres humanos son iguales. Y cuando alguna persona o un grupo de gente o una nación trata de imponer su modo de ser o su filosofía, para llamarlo así, sobre otros, llega a las terribles consecuencias que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, creo definitivamente que toda la gente, toda la raza humana, todos somos iguales. Algunos altos, otros bajos, flacos, gordos, de una religión, de otra, de un color o de otro, pero que no debe existir esa diferencia ni que un grupo trate de imponerse al otro. Claro. Ahora, esta pregunta yo sé que es difícil, yo ignoro cuál fue la situación en la que usted logra salir de este gueto de Lotz, que pues fue una suerte que usted pudiera salir siendo un niño pequeño todavía, con su familia. ¿Lograron sobrevivir todos de su familia? Bueno, nosotros no es que salimos del gueto, sino ahí estuvimos hasta que llegó la liberación, que llegaron las tropas rusas y polacas a mi ciudad, Lotz. Los alemanes huyeron. Y de un día al otro estábamos libres. ¿Y toda su familia sobrevivió a esa terrible experiencia? ¿Perdón? ¿Toda su familia sobrevivió a esa terrible experiencia? Bueno, mis padres y mi hermano, que es, digamos, la familia nuclear. Los abuelos, tíos, muchos fallecieron, otros los mataron, algunos murieron de hambre, otros los llevaron a campos de concentración. Pero nosotros cuatro tuvimos la suerte de permanecer unidos, juntos, y llegar a ver la libertad otra vez. Cierto. Fue una terrible experiencia que sin lugar a dudas, bueno, pues ahora nos deja esta gran enseñanza y justo en momentos en que la sociedad se encuentra pues en esa terrible decisión, ¿no? De irse a una guerra mundial o no. Ojalá que no sea así. Yo espero que su libro tenga éxito y que sobre todo nos haga pensar en esa circunstancia, en el valor de la paz, en el valor del derecho y el respeto a los demás. Yo creo que lo más importante es el respeto de un ser humano a otro, que todos somos iguales, aunque aparentemos físicamente diferentes, pero somos iguales, somos seres humanos con una forma u otra de ver las cosas, pero ninguna podemos decir que uno es mejor que el otro. Así es. Así que yo creo que invitamos a todos a que lean su libro, Mi nombre es Bronny, de Penguin Random House, en el que podemos conocer estos detalles que usted nos permite saber de su vida y que nos comparte de una manera que yo diría que es hasta cariñosa, salvo estos momentos que estamos viviendo, porque además de esta amenaza de guerra, pues la violencia, ¿no?, que se ha desatado en todo el mundo y que nos llama a que ya nos estemos en paz. Definitivamente, sí. Yo le agradezco mucho, Bronny, que nos haya dado la oportunidad de charlar con nosotros. Que ya nos estemos. Y esperemos tenerlo nuevamente aquí en Letras al Viento. Muchas gracias. ¿De qué gracias a usted? Y ahora me despido de ustedes, queridos internautas. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Letras al Viento. Por supuesto, por Radio Cristo Rey. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.